hola amigos de arte en tus manos para hoy vamos a compartir cómo realizar el reno con las piernas largas con piedras de bisutería hace más o menos unos 4 o 5 vídeos compartimos un santa con una técnica así muy similar pero entonces algunos quedaron con la duda que querían ver otros muñecos entonces realizamos el reno espero que les guste que lo pongan en práctica recuerden que los moldes los compartimos en nuestra página en facebook y en el blog arte en tus manos con lilisa hoy quiero saludar normalmente los saludos siempre los hacemos al final pero hoy lo vamos a hacer al inicio vamos a saludar a muchos países de aquí en latinoamérica que siempre nos apoyan como es méxico nicaragua panamá el salvador santo domingo puerto rico república dominicana también aquí en colombia que nos ven mucho muchas gracias en venezuela en perú ecuador nos ven en brasil también argentina chile de bolivia recibimos también saludos entonces queremos agradecerles a todos por dedicar tiempo y por ver cada uno de los proyectos que nosotros compartimos con mucho cariño para ustedes que les guste y que lo pongan en práctica entonces abrazos para todos y comenzamos y estos son algunos de los materiales que necesitamos para realizar el proyecto aquí hay un fieltro de color camel más claro un marrón más oscuro estos estampados así para hacer gorros toda esta lista de materiales se las vamos a dejar en la descripción al igual que el enlace donde encuentran los moldes para que puedan realizar el proyecto bien entonces para las piezas entonces les voy a enseñar cuántas piezas vamos a cortar dependiendo del molde por ejemplo para el gorro son dos piezas para el cuerpo dos piezas las orejas son cuatro piezas para la trompa o nariz es una pieza la cabeza la conforman dos piezas los cuernos son cuatro piezas dos para cada cuerno para los zapatos vamos a utilizar cuatro piezas y para los guantes cuatro piezas entonces estas son las partes por decir así que conforman el reno en el proyecto que realicé y que les compartí del santa el papá noel les dije que los mismos moldes nos servían para sacar varios motivos y así es en este lo que hicimos fue adicionar lo que son los cuernos las trompas y las orejas porque el resto es igual para todos los muñecos sea que hagan un muñeco de nieve un duende el reno un pingüino entonces el cuerpo la base es la misma lo único que cambiaríamos son pequeños detalles por eso por petición de ustedes que quisieron que les compartiera una idea más entonces realizamos el reno para que miren que con la misma base pueden realizar el muñeco que quieran entonces así vamos a empezar al igual que como hicimos con el santa que para los que de pronto no lo han visto en la parte superior les voy a dejar el enlace para que puedan verlo totalmente terminado entonces este es el cuerpo voy a coser en puntada lineal por todo el contorno excepto aquí donde se forma como la v aquí en esta parte no lo voy a cerrar porque por allí voy a rellenar entonces puede empezar así con cada uno de los proyectos y les voy enseñando por ejemplo el gorro igual solamente lo coso por el contorno dejo la parte baja libre y con los zapatos cierro todo lo que es el contorno dejo la parte superior libre y así les voy a enseñando entonces ahora que los termine de coser como terminarían o como quedarían listos para empezar a rellenar aquí les voy a enseñar entonces detallado como cosí entonces cada una de las piezas por ejemplo aquí está ya el corazón lo que hice fue en realidad hacerle puntada festón puntada de ojal o de muñeco o de dragón porque tiene nombres diferentes dependiendo el país entonces aquí como pueden ver en la parte superior y les voy a enseñar no lo cosí no lo cosí porque por allí es por donde voy a hacer el relleno entonces coso por todo el contorno en la puntada que les indique no en la lineal que al principio les dije que les ofrezco disculpas porque les dije lineal no es de ese tipo festón ahora les voy a enseñar cómo se hace y dejo el orificio entonces este para el cuerpo también voy a hacer lo mismo para la cabeza entonces hago todo de la misma puntada por todo el contorno y en la parte superior dejo un espacio por donde lo voy a rellenar en los cuernos del reno entonces también lo cosí por todo el contorno y en la parte baja dejo un espacio es pequeño pero puedo introducir con un lápiz un palito de brocheta puedo ir introduciendo poco a poco el algodón y así los voy rellenando cuando ya los rellene entonces los cierro con la misma puntada con los zapatos aquí tengo los dos zapatos igual en la parte superior dejo espacio para rellenarlo hago la misma puntada por todo el contorno esta puntada hace que se vea muy bonito el proyecto que se vea muy artesanal entonces lo recomiendo lo otro es que es muy fácil ahora que les enseñe cómo se hace podrán apreciarlo entonces también para los zapatos y para los guantes aquí tengo para los para cada par de guantes tengo también la misma puntada en un espacio en todo se va a dejar espacio para rellenar cada uno ya está listo en el gorro también hice la misma puntada y en la parte baja aquí esta si no lo voy a rellenar porque es por donde voy a introducir la cabeza del reno entonces esta ya quedaría casi lista la piel se hace igual en puntada festón por todo el contorno y entonces ya nos quedarían listas las piezas para rellenar las orejas del reno son estas aquí se las muestro como son dos orejas son dos pares ella me va a quedar con esta forma voy a mostrarles cómo la voy a coser entonces tomo la oreja y voy a empezar a hacer entonces la puntada festón aquí es para que pongan cuidado cómo se realiza la puntada igual yo en casi todos los vídeos les he enseñado cómo realizarla entonces voy introduciendo entonces la aguja y voy jalando introduzco de nuevo y halo no tiene mayor ciencia solamente es eso aquí les voy a mostrar introduzco y empiezo a halar introduzco más o menos siempre unos 5 o 4 milímetros y voy jalando y miren que él va dando la forma entonces de nuevo ahora lo que voy a hacer es que lo voy a surcir un poco para que las orejas queden como remangadas como surcidas entonces ahora si en puntada lineal lo que voy a hacer es surcir y como la pieza es muy pequeña de pronto no se alcanza a apreciar entonces lo que estoy haciendo es surcir la pieza esta es la pieza que conforma la nariz también se encuentran en los moldes entonces voy a empezar a hacer una puntada de basteo para surcir esta no se cose como las otras porque esta si es una sola pieza lo que voy haciendo es surcir la nariz o trompa cuando entonces hayamos surcido toda la pieza de lo que conforma la nariz o trompa entonces vamos a empezar a rellenar con algodón silicona tomando, yo todavía tengo el hilo puesto en la tela y voy poniendo entonces el algodón ahora ya quede bien llenita, surcimos apretamos, tenemos que utilizar un hilo que sea resistente aquí estoy utilizando de bordar entonces miren como va quedando la nariz ahorita lo que hago es que la ajusto, le hago el nudo y lo voy a pegar sobre lo que es la cabeza así con silicona caliente le aplico la silicona caliente y entonces lo pongo aquí donde corresponde la cara del reno esperamos a que seque y comenzamos entonces a hacer los ojos bueno ya con la trompa pegada entonces voy a empezar a coser los ojos voy a introducir la aguja voy a utilizar estas esferas, unas esferas pequeñitas negras ya les he enseñado técnicas del fraccionado también de bordar entonces ustedes ya deciden cómo quieren realizar este proyecto lo hago también sencillo porque hay algunas personas que a veces les gusta así que sea más bien sencillo voy introduciendo los ojitos aquí ya está en la parte de atrás siempre hago la costura porque con el gorro se tapa entonces podemos trabajar cómodamente y voy a hacer también el del otro lado del otro ojito voy a hacer una decoración en las trompas voy a hacer una equis a cada lado como simulando las fosas nasales del reno y aquí entonces ya terminé de ponerle las esferas que simulan los ojos hice la marca en hilo y en la parte de atrás es donde anulo entonces por ahora voy a dejar la cabeza a un lado y voy a empezar a trabajar con el cuerpo entonces aquí ya tengo el cuerpo que está relleno y lo que voy a hacer es que voy a empezar a hacer las piernas tomo este hilo, normalmente lo utilizan mucho para pulseras que es muy resistente por lo menos mi pulsera es hecha de este hilo es un hilo chino un cordón muy resistente voy a empezar a pasarlo por la parte baja del corazón de lo que conforma el cuerpo entonces aquí con esta aguja es una aguja capotera es larga y permite que pase mejor los hilos entonces voy a empezar a ubicar entonces el hilo por donde voy a poner las esferas aquí ya está ubicado retiro por ahora la aguja porque no la necesito y voy a empezar a introducir entonces las esferas primero iba la esfera dorada y ahora así van las dos colores voy a poner en este lado 4 esferas verdes y 3 esferas rojas y en cada punta, en cada extremo voy a utilizar un balín dorado a este lado, a ese lado y también en la parte de los zapatos ahora voy a introducir de nuevo la aguja en el hilo perdón en la aguja y voy a unirlo a los zapatos voy a tomar el zapato y vamos a empezar a coser aquí en el centro hacerle un poco de fuerza eso, para que pasen entonces también para no desperdiciar mucho el hilo entonces halo un poquito para dejarlo mínimo a este lado para no desperdiciarlo y empiezo a coserlo entonces ese hilo, esa pieza a los zapatos tenemos que hacer un poco de fuerza pero ya queda muy bien podemos pasarlo dos o tres veces para estar seguros de que no se nos va a soltar y hago un nudo y listo y lo mismo entonces voy a hacer a este lado lo que hago es alar todo el hilo sobrante que pueda quedar y también voy a introducir las mismas esferas a este lado aquí ya terminó entonces y anudé en la parte del zapato al igual que a este lado así quedan las piernas del reno ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar una pieza de 4 centímetros por 36 aproximadamente y lo que voy a hacer es que la voy a pegar para que nos quede una pieza así como más redondita este es un peluche, un peluche muy lindo que así le quede muy bien presentado entonces lo que voy a hacer es que voy a aplicar silicona y ahora entonces voy a aplicarla aquí y me queda entonces en esta presentación a mi a mi a mi y hago como si estuviera enrollando para el frente así evito quemarme así quedan las piezas con la que voy a decorar entonces el contorno de las botas así que lo voy a pegar así y también acá con los guantes también le va a pegar aquí en el contorno de este peluche para que sea muy lindo y aquí entonces quedó en ambos zapatos el peluche y estoy pegando también en los guantes que ya pegué en uno aquí tengo ya listo el otro para también pegar el peluche en el contorno, entonces empiezo igual que en el zapato aplico la silicona en el guante más bien como en el centro con las manos ya así cubiertas lo que hago ahora entonces es pegar o aplicar silicona caliente en ambos guantes y los voy a acomodar en el centro del corazón hago lo mismo en ambos lados los centros en el cuerpo y los voy a sostener hasta que pegue bueno entonces aquí ya está seco entonces ahora lo voy a dejar a un lado porque voy a empezar a trabajar con la cabeza aquí traigo la cabeza el gorro y voy a empezar a pegarlo también entonces introduzco y en esta parte doblo hacia el interior para que no tape los ojos y lo pese entonces y y y y y y y y ahora tengo una pieza en peluche, esta si es de 8 centímetros y le hice el mismo proceso que a los que coloque en las botas y en los guantes pero de 8 centímetros entonces este lo voy a poner en este contorno pero antes entonces voy a empezar a acomodar donde quedaría los cuernos bien aquí aproximadamente a 2 centímetros y centramos bien los cuernos y voy a pegarlos entonces con silicona caliente sostengo espero que seque y lo mismo hago con el otro extremo que queden un poquito torcidos porque la idea de ellos es que queden así hasta los lados lo mismo voy a hacer con este y sostengo por un rato y ahora entonces vamos a pegar las orejas aplicamos silicona a un lado del gorrito aquí en el cuerno le vamos a pegar una oreja y al otro lado la otra así quedan entonces lo que es la cabeza aquí en el extremo como voy a doblar el gorro entonces le voy a pegar un pompón ustedes también pueden pegar cascabeles hay muchos adornos que se pueden pegar aquí en el extremo si no consiguen si no consiguen si no consiguen estos pompones pueden hacerlos también en paño lencia hacen unas esferitas unas bolitas y lo pegarían también aquí en el extremo le puse el pompón de color rojo para que me realce mucho más lo que es la parte de la cabeza listo entonces dejo secar acomodo también para pegarlo aquí en esta parte y ahora entonces lo que voy a hacer es pegar el cuerpo y la cabeza entonces aplico silicona en esta parte ubico la cabeza y como siempre la recomendación es sostener muy bien ahora que ya está entonces seca la cabeza y el cuerpo entonces voy a cortar una pieza en una franela que viene estampada si hasta casualmente es de renos entonces le voy a cortar de 6 centímetros de ancho y de largo va a tener 50 centímetros esta pieza permite que uno la acomode muy bien que la trabaje muy bien suavecita y lo que voy a hacer es una bufanda en el contorno del cuello del reno en este vídeo se escucha mucho el ruido es por las mismas esferas que tiene los zapatos de lo que conforman las piernas del reno entonces aquí en el contorno voy a poner la bufanda la voy a acomodar aquí que una quede más larga que la otra y también le voy a hacer un flequillo en el extremo bien entonces así en el extremo le hice un flequillo lo que hice fue cortar con las tijeras hacia lo largo lo vertical y eso me da el flequillo de la bufanda entonces ahora voy a tomar una pieza de 35 centímetros de este cordón cola de rata o cola de ratón y voy a anudar en el extremo y que me quede como una especie de argolla por donde voy a colgar este muñeco por ejemplo sirve para ponerlo en los árboles también como cuelga puertas o sea hay muchas partes donde uno los puede colocar entonces si es importante que la cuerda de donde vamos a colgar tenga pues una dimensión buena para que nos quepa pronto en las clavijas de las puertas entonces tomo una pieza del mismo color lo voy a pegar aquí para que quede entonces ya fijo y de allí lo pueda colgar entonces voy a poner silicona y a esta pieza también le voy a aplicar para que quede en una sola pieza para que no se nos vaya a despegar y quede firme en el momento en que lo vayamos a colgar esperamos a que seque para hacerle como quien dice la prueba de resistencia aquí en el cuerpo como en los otros les he puesto un botón de decorar para decorar aquí también lo voy a usar le voy a poner un santa de botón como el jefe por decir así en los renos es el santa entonces le voy a poner un botón para que lo identifique y entonces así nos queda este proyecto es un reno muy lindo pues a mí me encantó hacerlo espero que a ustedes también les guste que nos regalen su me gusta que lo comparta que se suscriban si aún no lo han hecho recuerden que los moldes de todos los proyectos que nosotros realizamos los compartimos en la página en facebook arte en tus manos con lily y sam y en el blog con el mismo nombre en la parte baja aquí en esta parte baja así por aquí hay una parte que dice descripción allí les damos los enlaces para que ustedes vayan directo no los tengan que estar buscando y no se nos pierdan de pronto tanto para encontrar los moldes allí los encuentran los pueden descargar son gratis nadie les va a cobrar por un molde en el proyecto anterior del santa les dije que los moldes base sirven para realizar muñecos de nieve santas renos pingüinos gnomos entonces esta la muestra de que así es solamente adicionamos lo que es la nariz o la trompa las astas o cuernos y las orejitas entonces esos moldes también van a ir ahí incluidos en la página para que los puedan descargar sus dudas sus comentarios recuerden que los pueden dejar allí en la casilla de comentarios que nosotros todos los leemos y nos vemos en un próximo vídeo aquí en su canal arte en tus manos y 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